Bienvenido a una edición más de Hablemos Claro, le habla y saluda Fray Victor Evans. Estamos en esta nueva edición de Hablemos Claro donde tratamos de los temas desde el punto de vista científico, social y de la iglesia. Y con esto le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a Hablemos Claro. Bienvenidos. Bueno, estamos en una edición más de Hablemos Claro. Estamos con dos invitadas de honor. La licenciada Natalia Nin, quien es psicóloga clínica y psicoterapeuta infantil y juvenil y de adultos. Y con Aura Cruz, educadora financiera en Synergy Business School. Y vamos a hablar hoy sobre las compras compulsivas. Aquellas compras que hacemos sin necesidad, simplemente a veces por estados anímicos. Y de eso vamos a estar hablando con estas dos expertas en lo que son compras. Bienvenidas. Muchas gracias por invitarnos y estar aquí. Bueno, empecemos por la psicóloga. ¿Qué es una compra compulsiva? Y cómo uno puede darse cuenta de que es un comprador compulsivo. Bueno, mira, las compras compulsivas, justamente como tú comentabas al inicio, son compras que hacemos de objetos innecesarios que no corresponden a ninguna festividad, como ahora que vamos a entrar a Navidad. Y se habla de adicción a las compras porque las personas viven ciertas características iguales a la de una adicción. Es decir, hay poco control de los impulsos. La persona debe consumir el objeto rápidamente. Viven el síndrome de abstinencia. O sea, a la hora que no pueden comprar porque no hay dinero, sienten lo mismo que un adicto cuando no encuentra droga. Y hay una necesidad, o sea, imperante, constante de tener esa necesidad de consumir, de cargar. Y por eso muchas veces cuando hablamos de este tipo, de lo que son las compras compulsivas, entonces estamos hablando de una adicción debido a esos síntomas que hay. Sí hay mucha relación en la parte anímica. A veces cuando me siento triste, deprimido, me siento solo. Creo que cuando tengo esta adquisición me relajo. Hay un nivel donde, de verdad, la serotonina, las endorfinas salen. O sea, tiene todo lo que es como si te tomaras una Coca-Cola, como hablábamos, fuera del aire, o si consumieras cualquier tipo de droga. Sin embargo, ¿hay una línea donde no necesariamente tenga que ser un trastorno adictivo de personas que compran compulsivamente? Sí, la línea es muy delgada porque todo depende al final de la necesidad y el uso. Muchas veces nos podemos encontrar en casa con 10 cucharitas de porcelana, pero una roja, una azul, una morada, una amarilla. Entonces, son cosas que se van saliendo de, yo creo firmemente, ¿verdad? Que si hay un dinero y no lo necesitas o le puedes dar un uso específico y te quieres dar un gusto, ¿verdad? No está mal que un día tú saques algo para algo de la casa, una ropita, unos zapatos, algo que te gusta. Si no tienes otra necesidad o otra responsabilidad, ahí no hay problema. Pero cuando yo necesito esto para sentirme relajada, cuando yo utilizo las compras para manejar mi estrés, entonces ahí sí se convierte en, podemos hablar de episodios y de trastornos. Cuando hablamos de episodios de compras compulsivas es que en un momento específico la persona lo hace, generalmente llegando a la fecha de cobro o la semana después, para evitar, esta persona evita pagar las deudas y se endeuda más. Entonces, sin embargo, cuando ya hablamos de trastorno, estamos hablando que son más de seis meses que tiene una persona con este mismo tipo de conducta. Ahora, para ti, el comportamiento del dominicano de a pie, de a pie y lo que está montado, ¿cómo es? A ver, ¿cómo está el tema? Bueno, con relación a las compras compulsivas, aquí hay algo y es que hay mucho lo que yo titulo chantaje emocional financiero. ¿Chantaje emocional financiero? Las personas se dejan llevar mucho por los letreros de rebaja, por las ofertas de temporadas, por el consumismo natural que, bueno, que socialmente aquí al cual estamos expuestos. Entonces, es un asunto de una muy pobre también inteligencia financiera. Al no saber manejar bien sus finanzas personales, pues cuando ven esos letreros y cuando ven esas ofertas, atacan aquellas tiendas, atacan aquellos establecimientos y compran sin control, como decía la licenciada. Bueno, espiritualmente, ¿cómo uno puede afectar esto? Yo creo que cuando uno no tiene control sobre las... Las finanzas, el consumo... No, las cosas que te dan gratificación es falta de castidad. Es decir, la castidad es la que controla las pasiones. La que te dice, bueno, sí, vamos a comprar un plasma, vamos a cambiar el televisor, vamos a hacer un shopping around, como dice. Es decir, vamos a verlo en diferentes lugares, si hay a lo mejor una oferta en alguna plaza. Pero no comprar el primero que vi porque ese, y no importa el precio, y no lo llevamos. ¿Por qué? Porque estamos hablando también que el Señor no ha dado a ministrar nuestro dinero. Es decir, en ese sentido tenemos que tener cuidado. Y también de que la parte financiera tiene un efecto o muy positivo o muy perjudicial dentro de la familia. Un papá o ni mamá con una situación financiera difícil y que además de uno de ellos dos sea un comprador compulsivo, trae situaciones familiares, situaciones de pareja, y no solamente a la familia nuclear que vive, sino a los que están alrededor, porque son personas que al no tener a veces la facilidad del dinero, buscan dinero prestado o toman una tarjeta de crédito que no deben de tomar, se la pasan abriendo más tarjetas, más consumo. Entonces hay muchos estímulos externos, sobre todo ahora que estamos en Navidad o cuando llegamos en épocas especiales, el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día del Niño, el Día del Planeta, siempre va a haber una razón para gastar. Entonces me gustaba mucho lo que comentabas de lo que es el autodominio y el saber modular nuestras emociones, porque una persona que tiene este problema de compras compulsivas no tiene inteligencia emocional. Entonces muchas veces es más que hacer un compromiso de, ay, no lo vuelvo a hacer, ah, no lo voy a hacer, o de cancelar las tarjetas, va más allá. Necesito un tratamiento, un acompañamiento, no solamente a esta persona, sino también a su dinámica familiar, porque hay algo que está pasando, porque soy presa fácil para esa situación. Entonces esa es la parte que hay que trabajar, qué es lo que pasa en mí, por qué cuando me siento mal tomo decisiones financieras, por qué no puedo tener autocontrol. Entonces, ¿cuál es la necesidad detrás de la conducta? Es la que debemos de buscar para sanar y evitar más adelante. Entonces, el utilizar un dinero que no se tiene para algo que no se necesita, que ahí entonces es donde entra como el mayor impacto. Bueno, con ahora vamos a estar hablando precisamente de lo fácil o lo difícil que es gastar el dinero sin embargo, te preguntaría a ti en tu casa, si revisas tu casa, tu carro, tu habitación, toda la casa, podrías encontrar cosas que compraste que realmente no utiliza, no necesita y que compraste por comprar. Es decir, gastaste ese dinero que pudiste haberlo hecho en otra cosa más importante. Nos vamos con eso y regresamos en un momento.